Hola, 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 bye. Hola, raga, ¿como estás? Hola, hola, bien, bien, bien venir aquí, ya, estoy aquí. Y esperando que esté la sección. Oye, yo ando nervioso, no sé tú. Sí, el que estaba comentando aquí a los Gamerz Y yo ya ando con mi ojo brincador, así que. Y ya arrancamos. ¿Alguna sugerencia que quieras darnos tú a nosotros? Pues... ¿Del juego? Sí, claro, del juego. Pues mira, la verdad, yo sugeriría, lo primero y lo más fácil que yo trato de hacer, pero no tan robro, es... Nunca tu estés en la... El agua bendita. Ya. El agua bendita. Siempre a mí, yo, es lo que les digo, hay unos jefes en el último nivel, bueno, los niveles, que sin esta agua está horrible, y por supuesto, es que debemos que la puedas conservar, porque siempre hay maqueo y te va el demonio. Ya. Oye, ¿me permites hacerte una sugerencia? A ver, claro. Yo te sugiero, para lo del agua bendita, entonces, cuidado con los enemigos cuando mueren, porque ya es que aquí hay un drop de cuchillos y reloj, horrible. Sí, 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 así es. Y hachos, y hachos. Cuando de repente le pegas a algo y un ítem y lo agarras sin querer, ¿no? Ya sé, eso es fatal, y más cuando tienes tus tres, este... tus tres contadores ya para aventar tres armas, ¿no? Sí, así es. Muy bien, raga, muy bien. Pues ahora sí que, cuando tú nos digas, comenzamos, este, dale un trago rico a tu Pepsi, que ya, ya te... Así te estamos viendo, ¿eh? Tenemos un delay encabronado, pero sí. Le estoy bien, si vas por acá. Uf. Pues, a ver, a ver qué tal está, y veo que ya, de hecho, ya están listos igual. Quedamos igual, en casa, no les digo, para comentarle a los gamers. Vamos a hacer entonces con chuco de vida, ¿no? Con chuco de vida. O sea, me recuerda, me has pegado, ¿verdad? Help me. No, es... No, es help me. Y espacio me. Espacio me. Ok. ¿Y qué te parece si empezamos el contador en cuanto acabe la cinemática de Trevor? Exacto. Bueno, de hecho, yo, bueno, lo que pensaba igual, no sé si te parece que, pues, preparemos todo con el help me, y aquí por teléfono, digo, va, y le damos, este, bueno, la llamamos y arrancamos. Va, nosotros, si quieres, ya tú dejas, ahorita que vayamos a arrancar, pones ahí un lado tu teléfono, nosotros colgamos, y ya para que tú te desconcentres de tu teléfono, ¿cómo ves? Órale, órale. Una última pregunta, amigo, ¿pudiste ver tu WhatsApp? Eh, no. Si pudieras verlo antes, para que veas que no estoy nervioso, te lo agradecería mucho. Digo, yo no traje los míos, aquí está, vamos a ver los gamers. Digo, déjame, aquí, anda, anda algo nervioso, hombre. Algo nervioso, pero poquito nada más. Poquito nada más, yo, yo no heces, estoy seguro, pero bueno, no me los traigo. No, no, de verdad, no, yo sé, es que yo sé, a mí en los últimos modelos, ¿verdad? No, yo igual, amigo. ¿Qué onda, Bandana, Bandana? Bandana, Bandana anda por acá, este, suerte en la carrera, muchas gracias, decía Noé que es Team Raga hoy. Team Raga está con todo hoy, ¿eh? No, igual acá, porque aquí, igual hay, hay pincis cazadores, ¿eh? Ah, mira, pues, hay que agradecerle a la banda que anden en los dos chats y cotorreando, y recuerden que esto es una competencia extremadamente amistosa, y que no hay que intenciar nadie. Solo que tienes que ganar. ¿Cómo que aquí me trae? Para entrar en el Help Me, no sé, ahí si quieres configurar tú antes tus, tus pantallas y eso, ¿ah? Sí, nada más me voy a la pantalla del juego. Ahí está. A ver, ahí ya está mi pantalla del juego. ¿Ya entró? Ya está para ponerse nombre. No, mates, ya sé, ando yo. Oye, es que no me acoso, el Help lleva H de lo nervioso, que ardo. A ver, voy a, voy a ponerlo igual. Ay, es que ahorita estás haciendo con una mano. Sí, dice, oye, dice, el que pierda la mata. No, no manches, están viendo que ya nos crece lento el cabello. Solo si ganas, pierdes. Hay humillación. Hay humillación. Raga está escribiendo un password para la pantalla final, no se vale. No me encargas, no es Dios. Ya con Drácula y todo en 99. Sí, así es, así es. Raga, pues muchísimo éxito, amigo. No, pues igualmente, igualmente. La verdad, yo sí voy a necesitar muchísima suerte. Tú igual, no te apures. Y más con los bebés del live de siempre, ¿no? Ahora sí que, pues, Sahit, tú mandas. Pues listo. A ver, nada más, nada más, a ver, nada más voy a comentar un detallito aquí para los que estén acá viendo en el canal. Ajá. Nada más una disculpa antes que nada, todos, por si se me pasan algunos mensajes, pues voy a estar aquí. Ah, claro. Sí. Sí, yo, yo, acá la ventaja es que yo los voy a estar leyendo los de nosotros. Pero mucha paciencia de la gente, por favor. Pero tengan paciencia al buen raga. Así es, entonces, yo voy a estar leyendo apenas haya un break, así rapidísimo, entre, entre niveles. Entre nivel y nivel. Claro. Ajá, pero, pues, pues, si se me va el 1, igual para los gamers que andan por acá, pues, para que no crean que no los quiero leer, ¿no? Sale. Va. Ok, pues, tú dices, Sahit. Listo. Listo. Y, vámonos. Vámonos, ya. Ah, listo. 4, 3, 2, 1. Listo. A ver, gamers, ahora sí, empezamos. Ahí está. Peter Patolin, MD. Salúdame, bro, te estoy en línea. Perfecto. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, banda? A ver, acá vamos a, yo voy a seguir leyendo. Saludos, bro. Video de raga, está escribiendo un password, ya, eso ya lo leímos. El que pierda de la mata. Estoy igual, bro. Peter Patolin, buena noche. Y ahí, acá ya empezó la bronca. Que no es bronca, muchachos. Es una competencia sana. En la cual Mike tiene que ganar, o si no. Venga, ya. Venga, Mike. No, no, acá te están dando ánimo. Gracias, banda, gracias, gracias. Mañana tenemos un video especial para que lo vayan a ver en la mañana y en el canal de cazadores. Para que se estén al pendiente, muchachos. A Sahiri y a raga le tiemblan las manos. Sí, mira. Sanos mis huevos y no se hablan. Sí, esta es una competencia sana, pero nosotros sí nos hablamos. Claro. Porque no somos los huevos de Lord Will. Sanan y que nada, dice el ser. Por fortuna no somos los huevos de Lord Will. No. Me sentiría muy aplastado en este momento. Sí, un poco de... No, que es solo cafecito, muy buen sajín. No, dije el café y... Y el rato chévere. Y el rato chévere. ¿De qué va a ser el video? Ah, chequenlo, va a ser de tecnología. Es una nueva sección que vamos a abrir. Retomar, porque de hecho, los primeros videos de cazadores también hablaban de gadgets y cosas de electrónica. También si tienen alguna duda o si tienen algún comentario. Vamos, cazadores, gracias, Ayser. Eso, Ayser. Esto es la guerra, dice Chloe. Verde. Muy comprimido. ¿De qué va a ser el video? Muy comprimido. Comprimir a la que no quiero que me derraga a Nexer. Ok. Ahí vamos, ahí vamos, muchachos. Tranquilos. Vientos, primer nivel, ahí está. Raga va adelante. ¿Va adelante a ragar? Según lo que nos dice acá, Serge, sí. Bien, bien, bien. ¿En qué nivel? ¿En seguidores? ¿O en qué? Va adelante, punto. Sí, eso es. Va adelante de ustedes, de nosotros. Pues, si no, no sé de qué. Es que no sé yo, tanto delay trae, nosotros estamos viendo otra cosa, pues por eso. No, sí, tenemos un delay fácil de unos 30 segundos. Acá con él. ¿Con el buen raga? Ajá. Hagan sus apuestas a ver quién cae primero. Les gusta ver sangre, canipos. Buenas, ¿qué onda Danubio? ¿Cómo estamos? Bienvenido Danubio, buenas noches. Cazadores más 10 mil en las apuestas, dice Darwello. ¿Quién sabe? No se confían, muchachos. No se confían, muchachos. Te iba a decir, ¿y si entro en la clave? Pero ya, ya veo. ¿Sí? ¿Si entro? Sí. Ah, genial. Ahí están las 10 vidas. A mí sí me gusta ver sangre, el morbo chinga, dice. ¡Quiero ver sangre! Se separa la abadía después de contienda, ¿no? Ahí es en los periódicos, ¿no? Y a periódicos me refiero a la... A la alarma. A la gaceta, no, a la gaceta de la escuela, ¿no? ¿Y de cuántas es? ¿Es una hoja de tamaño carta doblada a la mitad? Solo tiene cuatro datos y ya. Raga eligió la torre del reloj. Así es. De hecho, él se iba a ir por ahí. Por Grant. Me comentó, nos comentó un poquito eso. Sí, nosotros nos vamos por Syfer. ¿Quién comentó eso? Syzer. Gracias, Syzer. Dice, pero según yo, iniciaron al mismo tiempo y trae ventaja a Ragamex por 7 u 8 segundos, Lord William, dice. Perfecto. Gracias, Lord. ¿Qué pasaría si el juego se congelera en algún canal? Bailo, Berta. Así de fácil. Qué rápida la respuesta. Sí. ¡Sangre, sangre! Dice. Y en otras noticias, los youtubers hacen duelo extraño y mueren misteriosamente. Ahí hacen ese poco. Vasquerra juega bien. Eso es la realidad, muchachos. ¿Quién lo hagan? Y nadie lo puede negar. Haremos que se va a ir la luz en Ragamex. De faul, por de faul, no, no, no. Es una revancha. Amigos, ¿se compraron el Simon de Amiibo? No, no lo tenemos. Bueno, yo no tengo ni un solo Amiibo. No, no conexionamos Amiibo. Fíjate, mi querido Banana Bandana. Pero... Primero, yo porque no tengo Nintendo. No tengo Switch. Bueno, tengo Switch ya, pero no tenía Switch. Y este... Y la verdad son muy sangrones los de los Amiibos. Porque si no los compras en el momento, te los quieren reatacar súper caros. Ya. Ahorita yo creo que sí ya puedes volver a conseguir los más baratos y lo que tú quieras. Pero se me hacen muy caros para lo que son. Un amigo sí colecciona y no tiene todos los Amiibos. Tiene algunos nada más. Solo los que les gustan. A ver acá. Voy a hacer un directo donde transmitiré los dos canales al mismo tiempo, dice el chino. Sí, estaría bien. Estaría genial, fíjate. Luego, Jair, dice... ¿Sahid, entonces podrías ayudarme en qué tarjeta de video comprar por la nueva sección? Sí, claro. Claro, claro que sí, amigo. Uy, a todo eso pídanlo, sí. Sí, sí, cualquier cosa. De hecho, yo a eso me dedico. Arreglo y vendo equipo de cómputo aquí en mi ciudad. Y cualquier duda que tengan acerca de... Acerca de informática o de informaciones de... Tecnología, yo con todo gusto les ayudo. Dice... Buenas noches, Sajid y Mike. Saludos, hermanos. Hola, Sonic. ¿Cómo estamos? Sonic, buenas noches. Bienvenido. Gracias por andar aquí, hermano. Y lo, Sajid, no lo distraigas. Masaje el cerebro, por favor. ¿Me duermo, no? Ya murió raga. No, eh, Martínez, dice. ¿En serio? Ajá. Ay, qué mal rollo. Y ya perdió una vida. Dice... Totalmente de acuerdo contigo, Sajid. Muy bien, gracias, banana, banana. Murió raga. Sí, uf. Sí, de hecho, ya vi ahorita, ya vi que tiene nueve vidas. Pero otra nos puede alcanzar, porque también nosotros podemos morir. Ay, ahora sí, nosotros muy bien, amigo. Sí. Gracias, gracias. Recuerda que cuando vamos ganando somos todos y cuando vamos perdiendo eres tú. Pero tenías que ganar. Estoy muy nervioso, la verdad, eh. Es que tampoco, tampoco, no, si se genera un poco de tensión. Sí, claro. Siempre, todo el tiempo. Yo también cuando jugaba Mega Man con amigos en competencia era igual así de... No. No lo ven, pero me están temblando los dedos. Sí. Y es muy normal y válido también. Y se vale. Ese raga no come cochinadas pibil, cochinita pibil mañana, dice. Esa es la... Si raga pierde mañana no tiene cochinita pibil. El salto también es muy malo. Sí, es complicadete. Se ve sencillo, pero es engañoso. Se dice poco, pero se hace mucho. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Tú tranquilo, Mike. Te espero un premio por la victoria, dice el buen este... El buen Lord. Gracias, amigo. Mike gana en nombre de Chaparrito Bonaparte. ¿Le podrías comentar a Banana Bandana lo de Correos de México? Aprovechando que está aquí. Ah, ok. Banana, si estás por ahí. La situación fue que hoy fuimos a buscar en Correos para poder hacer un envío y no abrieron. Hoy no abrieron. Guadalajara somos muy flojos, amigos. Sí, no abrieron hoy. Entonces, este... El martes sin falta tenemos el envío. Tu envío. Te enviamos tu envío. Ve nomás. Te mandamos tu paquete. Tu pack. El pack. El pack, el Link y el Zelda. A ver acá. Mike gana... Ah, chasparro, dice el nanubio. Cómo quisiera estar... Cómo quisiera este juego no lo tengo, dice Chino. Ah, Chino. Y es un gran juego. A mí es mi Castlevania favorito de... A mí me gusta mucho este. Sí, una joya, ¿no? Sí. De hecho, una vez me preguntaste y te dije que a mí me gusta este. Este va, sí. Este es mi favorito. Ok, Medusa. No, dice acá. Se me hace más complejo el Splatterhouse. Tú puedes, Mike, dice Jair. Esperemos, amigos, esperemos. A mí este me cuesta mucho trabajo. Mike, eres el maestro de Ragamex en Castelvania, dice. ¿Eres el maestro de Ragamex en Castelvania? No, no sabemos, amigo. ¿Quién sabe? Ahorita he tenido suerte, pero el juego empieza a complicarse más adelante. Sí. Es una ruta muy compleja. Sobre todo depende mucho de la ruta que agarres. Por ejemplo, la ruta que agarró Raga, la primera parte es complicada. Sí. Y después, pues, va cambiando. Pero, sobre todo porque el Grant nunca fue mi mejor. Yo con Grant no sé jugar. Esa es la realidad. Me cuesta mucho el trabajo. Yo soy malísimo. Yo soy muy malo con Grant. Uy. Si ganas... A ver, dice acá. Dice Diego. Si ganas, promocuo o no? Prometo. ¿Cómo promocuo o no? Cazadores del Oceano y próximo video. Eso. Muy bien, Diego. Gracias. ¿No se llamaban amigos? Amigo. Amigo. Ah, promocionas. No sé qué cara como pasó ahí. Parece que estoy nervioso también, Diego. Este cuarto es horrible, chicos. Eh, sí. Aquí si te falla, falla. Sí, feo. Estos brincos son. Ajá. Ajá. No me pe... ¿Qué es? En el 1, si estabas en las escaleras, te botaban, ¿no? Creo que sí te botaban. Sí, en el 1, sí. Creo que sí pasaba eso. Aquí como que se amarra el... Este es quien es Trevor, ¿no? Este es Trevor. El Trebea. Trebeck. ¡Your mother Trebeck! No. Rápido, rápido. Y ahora. No, él va a jugar hoy, Mike. Nada más. No sé, pero presiento que es del fin de la badía, dice Serge. No, tanto sí no. Para nada, muchachos. Sí, no. Yo este juego, para serles honestos, tengo aproximadamente 15 años que no lo he jugado. Lo jugué en la prepa. No, no es cierto. Lo jugué a... ¿Qué hora ha sido? Finales de secundaria. O sea, el tercero de secundaria lo jugué. Mike, mi esposa y yo son la team cazadores. Gracias, buen queridísimo, Zack. Te lo agradecemos mucho. Estoy nervioso, chicos, créanmelo. Estoy muy nervioso. Un traguito, un traguito. Si te alcanzé el tiempo, si no, ya no. Claro, sí. Si me alcanzé. Bien pedo, ¿no? Ah, ya ves que te había dicho que me gustaba la rola, la que habíamos visto, que casi no se oye. Ajá. Y me gusta la de... Buenísimo. Que esa es del uno, ¿no? Sí. Este cuarto ya empieza lo complicado aquí ya. Sí, Lord Lord William acá haciendo unos comentarios de... No es lo mismo Raga Mex que Rájamela Mex. No hagan reír al muchacho, por favor. Aguanten. Viernes Negro de Raga. Es el buen fin de Raga. Tú puedes, Mike, que la fuerza esté contigo. Gracias. De esa banana bandana. Gracias, banana. No sé si escuchaste lo que te dijimos de tu paquetón. De tu paquetón. Pero, pero, estará en el... El cheque estará en el correo. Sí. Sí. Muy bien, Sack. Perfecto. Pero si vas perdiendo, somos Team Raga. Chingue su madre. Ya bailó, Berta. Es un win-win aquí. Y todos felices. Esa pelusa como me chora. No, pues a quién no. Ahí vamos a contratar al monstruo más temible de todos. ¿Qué es una pelusa? No, hombre, pues ya. Imagínate que llenara de puras pelusas ahí el Drácula. Todo lo... Estaría bien mamón, ¿no? Sí. Es como cuando dicen que el Dr. Willie debería de hacer puros casquitos. ¿Para matar a Megaman? Ay, no. Ya la cagué. No. No, es que aquí me quería adelantar. Pero ya bailó a verte. Sí, ya. Porque va a salir un monarito. Sí. La pelusa dispara a rayos. ¡Láser! Dice... Raga va donde salen sus unas ranas. Sí. Sí, estamos viendo aquí que está por la ruta del pantal... De la... Catacumbas. Ah, si vas perdiendo ahorita me infiltro y mando gente a correr... ¿A qué? A cortarle las dos a Ragamex. Gracias, Lord William. Dice... Sí, amigo, escuché el mensaje. No hay problema con el paquete. Muchísimas gracias. De verdad, son los mejores. No, gracias a ti. La pelusa dispara a rayos. ¡Láser! Dice... Sé que es una pregunta obvia, pero ¿con quién vas? No, pues con Mike. O si no. Es la primera vez que ando de un canal a otro. Pues está padre, de hecho. Tener así tus dos ventanitas y estás en una computadora. Está súper bien. No soy chismoso, pero anda mucho traidor allá con Raga. ¿Neta? No importa. Pues es la idea. Hace nada. Lo que importa es que convivan. Sí, además. El asunto aquí es que muchos de los que vienen con nosotros a visitarnos son de Raga también. Van a ir al canal de Raga. No hay traición. Híjole. Creo que vas a tener tu primer muerte. Creo. Sí. Dice acá. No te comas los pollos de la pared. Drácula los puso con veneno para los ratones. No. ¿Por qué hizo eso? Ay, güey. ¿Por qué hizo eso? No sé. No andan trolleando. No se crean. Dice ser. Chino, anda de aquí para allá. Muerte a los traidores. Muerte a los mortales, como dice en Army of Dark. Chingado. Lo iba a conseguir y yo no sé por qué se subió ahí. Se volteó. Sí. También que me había quedado este cuarto. Claude Moretz videos. No puedo. Voy con dos ambos. Sí, sí. Eso también se vale. Qué chido eres. Se vale, Chino. Se vale. No, dolor. Y se agradece muchísimo que estén aquí. Porque esta dinámica que estamos haciendo Ragamex y nosotros cazadores es para ustedes. Sí. Realmente no lo estamos haciendo, este, ¿cómo se llama? No lo estamos haciendo por otras razones. Solo para ver quién es el mejor. Como dice Cobra Kai, strike first. Strike hard. Y te caíste. Sí, porque el bandan alabando, dice. Me desesperé un poquito. Sí. Bye-bye. Este cuarto. Este y otro. Hay otro cuarto así. Más adelante. Que es el peor. Que es como tu coco, ¿no? Pues, todo el juego es mi coco, la verdad. Strike first and strike hard, dicen en Cobra Kai. En Cobra Kai. Harder, ¿no? En Cobra Kai, en la serie, sí es strike harder. Pero primero era strike first and strike hard. Acá es delicio. Sí, tuvimos, tuvimos, tuvimos ahorita un pequeño, desventa, ¿cómo se llama? Desventa, desventura. Pero ahorita se repone Mike, no se preocupe. Confiamos en él. Total. No, igual muy mal. Que le dura el Frankenstein. Pero Mike, vengo muy mal de arme. No, ¿no traes? Y traes el latiguín, nivel 2. Dice, sí, Mike es el mejor, no se pre... Eso no se pregunta. Dice, ¿qué pasará con quien pierda? ¿Enseñará las chichis como Montlafert? No, pues ya, eso ya está muy usado. Ya, ya fue de ayer ese Mike. Eso ya fue. Eso es de ayer. Ahorita me recupero, no sé. Dice, se ve que siente Mike esta... Se ve, se siente Mike. Mike está presente. El que no le guste Mike es su padre, dice. Dice, no lo digas, Sahit. Como va ganando esa ahorita, nos reponemos. Ahí está. Alcanzamos esto. Dice, ¿qué hay mis ociosos? Saludos desde acá. Buenas... Ah, muchas gracias. Cres, ¿cómo estamos? Bienvenido, Cresnik. Mike, te pasas, tío, dice. Mike, es súper malo en Castlevania. Ese mensaje ha sido eliminado por los moderadores. Esa chica es una vergüenza y siendo chileno, aún peor, dice Danubio. Por el asunto de Mondaforte. Ah, ok. Ahora sí, posibilidad. Este cuarto es horrible, tío. Horrible. Y lo peor es que vienen peores tiempos, dice la Biblia. Ibas ganando. Iba todo bien hasta que la Biblia habló. Híjole, luego ve cómo te tira esos patrones de piedra. No, nunca me gana tanto este huevo. Ya me atrasé mucho. ¿A poco no te puedes agachar de eso? No, ya vimos que no. Ya, ahora veo. ¿Cómo va, Raga? Mejor. Pues, está avanzando. De hecho, ya llegó, creo que al jefe de la catacumba. Ah, genial. Llegó al murciélago. Pues, va muy bien, eh. Al Drácula. Bueno, al Alucard. Al Alucard. Ok. Va muy bien. Sí. Ese cuarto es horrible con la H de hijo. Le estoy jodido y a niveles ridículamente estratosféricos. Sí, ya sé. Sí está muy difícil esta parte. Que te tire una hermana. Mejor que te tire una hermana, dice el Lord de Frankenstein. Bueno, en vez de que te tire piedras. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque decía, no, que ya mira, ya lo vamos a arreglar Y que no sé qué, y que venden estas dinámicas Y que ya vienen con mejores Frame rate, y no sé qué Y decía, coming 2025 Ese pinche Brinco, güey Ese brinco es fatal, muchachos No tienen ni idea Ese es el brinco más difícil del juego Sí A ver, acá dice Lord William Aposté mi título de Lord contra unos plebeyos No pueden perder ¿Cómo quieres que te llamemos Ahora, Lord William a secas? Dicha perder todo Es como un bastón el de Saifa Sí, es un báculo, es un staff Ya lo estaba revisando Es que alguna vez leí que era una espada Pero ya Ya rompí mis ilusiones Corazones Pero sí, Danubio Saifa utiliza una staff Para pelear El Ragamex tiene más vidas Sí Sí, es que yo perdí muchas en el No, de hecho Fíjate que no Están igual, eh Ya estoy viendo ahorita aquí En el directo de Raga Y tienen seis los dos No, no es cierto que tenga más vidas Se lo mejoró hace ratito Sí, pero ahorita ya está igual Muérete Dice, ahí se ve la profesionalidad de Mike, señores Así es No se raja Él en lo suyo Bien Dice, ¿Quién diría que Trevor y Saifa se casaron? Pues sí Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí Saifa es muy buena además Es muy buena persona Y está bien buena Así, aunque la vean ahí dentro de esa capa Está muy bien Estuvo conservada en una estatua durante muchos años Aposté la tanga de Scarlett Johansson Autografiada Por favor, no pierdas Dice Zack ¿Puedo ver? Qué en directo tan loco Dice Chloe Alguien muéstrales los ¿Qué? Las boobs por Skype Barragamex Por favor No, ahorita no creo que quiera abrir el El directo de Skype Alguien está peleando contra Frankie Totalmente de acuerdo Dice el directo tan loco Acá el chino ¿En el libro? Por eso no estaba tan seguro Ya no hay mal Nivel de raga Segundo del castillo Vamos un poquito atrás Ok Ah, ya está muy avanzado Este, digo, está en el segundo del castillo Aquí me voy a tardar un poco, eh, chicos Para el otro estaría interesante Retar al tío Darth Ahorita el tío Darth Está teniendo una ¿Cómo se llama? Su Trabajo Le está pidiendo que esté Mucho tiempo Mucho tiempo Está muy ocupado Porque también lo habíamos planeado con él Pero Por lo mismo de los tiempos No ha podido Pero sí Podemos estar echando retas Con los De la abadía Cuando se haya chance De hecho Ya platicamos un poquito Con Zack para algo Así que Están pendientes, chicos Venga, Mike Tranquilo Ya te veo nervioso Más bien vale Más paso que dure Que trate Que canse Qué concentrado se ve, Mike Hay que distraer Ya somos Team Ragamex De nuevo No quiero perder mi tanga Esos Esos son los Los buenos Este Seguidores Voy a tener que suicidar Al menos Encontrar un arma chiva O si no Mike Si ganas Te doy un Shivaliza ¿Quieres saber qué es? Gana, por favor La tanga de Scarlett Johansson Y sin lavarse Qué rico Dice ¿Quién dijo eso? Por favor Banéenlo En el de allá No hay nada Ni en la pared No hay nada No hay nada Se me hace que Acaban de inventar Un nuevo género De streamings Competitivos No, si existen Los competitivos Si existen En varios canales Creo que hacen El competitivos De De Si Si existen Varios competitivos Entre canales Lo malo es el arma Y como siempre Pues les hemos repetido Mucho Es que no somos Speedrunners Entonces Eso de andar Ahí brincándose Pugs Y eso También Aparte que ¿Hace cuánto Que no jugabas Este? Más de un año Yo creo Fíjate Apúrense Apúrense Mierda Dice Leí eso Con acento Chile Te dejaste Como que Se tragó Rápido La piedra ¿No? ¿Dónde estás? Se me hace que van a perder Dice Ramax Es muy respetable En sus habilidades No Y está muy bien Porque Como decíamos Pues aquí No es este ¿Quién dice? ¿Qué nos crees? Digo Vamos a ver Vamos a ver Si No No estamos Tampoco así De Ay Agua Le toque No Dice Por eso les dije Esto es mejor Que la AGDO En la AGDO Hacen de vez en cuando Competencias Entre cuatro Speedrunners Ah Ok No Diego Más chileno Sería como Apúrense Conche madre Conche madre Vamos Ragamex Tú siempre fuiste Mi gallo Ah Me equivoqué Siempre te he amado Ay Dios Hola Bye Ragamex Usted estimula Mis emociones Güey Es que me están tocando De veras No es mala onda Pero me están tocando Patrones Los patrones Que no son Ahí está Y ahí está Elo ahí Venga fuerza Amaya Apoyen Carajo Se la Se mamó Jajaja Como no traigo Armas Esto me complica Mucho Las cosas Ah Some games Don't Quick Ah Ok Es un canal Para checar El canal También Digo Ya sé Que no hemos Inventado El hilo Negro Ni nada Se nos hizo Cura Hacer Este tipo De competencia Formas Un rollo De Otorreo Es que ya es muy difícil Inventar algo Algo en YouTube Que nos permita También YouTube Porque De pronto El tío YouTube Se pone medio Gaspero No No Es para niños Sí Elsa Con Spiderman Porno No Gracias Si Aquí El ragamex Tiene una gran Ventaja Porque traía Alucard Sí Ya aquí Adelanta un cacho Pero si no Lo Sobre todo Hay un mapa Un piso Al final Ajá Y ahí les iré Diciendo Que se cae El piso Entonces El drácula El alucard Ayuda mucho Ayuda mucho Sí Digo Espero que Raga Me imagino Que Raga Lo sabe Cuál es Pero Raga Joda muy bien Muchachos Esa es la verdad Oigan muchachos Gracias por el apoyo Nos están diciendo aquí Que Raga Tiene 14 views Y nosotros 16 Gracias chicos Se agradece mucho Yo sé que están también Varios aquí Este Viendo Y después ven al de Raga Y todo Y se agradece muchísimo Pero la verdad Con que nos vean Los que sean Los que nos ven Ya con eso Nos damos por bien servidos Muchachos La verdad Los queremos Que lindos Que padre Lord William Que genial La verdad Está padre Para mí Tú ya Eres mi ganador Dice el Gracias master Dice Este es un evento Que hacen anualmente Dos o tres veces al año Son speedrunners Haciendo el evento Por caridad Si, si, si Lo conozco muy bien Y es un gran evento Además Tómate esa fría Para que te concentres Y hay unos jugadorazos En ese rollo Si Increíble Rompió un cubo Yo lo rompí Ah es que es mi pollito Y se hacen carreras De hasta cuatro personas A la vez Así como aplicarán Ustedes mi gente Ya 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 Está interesante eso No me gustan los speedruns Es como no Disfrutan en home Es lo que yo digo Los speedruns Yo creo que lo juegan Tan monótonamente Tan automático Que ya como que Le pierden el gusto Sobre todo por el asunto De Ay ahora voy a hacer esto Y ahora voy a hacer aquello No me salió 7-7 barraga Reseteo Si Van en el 7-7 Van en el tedioso El de que la El escenario Se lo está tragando No Para mí aquí Ya vienen cosas Espérense Muchas cosas feas Ahorita Excelente Dice El orden Dejavu Un dato curioso Exactamente es eso Se llama Dejavu Aquí el La model Y es el El primer nivel Del Castelvania Si de hecho Me acordé Siempre me acuerdo De la rola De Dejavu Porque como la meten Siempre en el 1 En el 1 Y en el 3 Meten esta rola Porque en el 2 No Si no Este Y después la hacen Regular En el 4 También lo metieron Ya peleó Con la muerte Raga No Bueno Hasta ahorita No he visto No sé Ustedes muchachos Dice Yo he hecho Speedrun Créame Es súper divertido Y lo hago por gusto Pues es respetable La verdad Si Si te divierte Pues adelante A mi no se me hace divertido Echarme un Speedrun Lo he intentado La verdad Si lo he intentado Como con Megaman Por ejemplo Megaman 2 Ya ven como yo Si lo Entre Megaman 2 Y Ninja Gaiden 2 Y no No sé A mi si me gusta Disfrutar el juego Aunque También No me he puesto Así como que Ah lo voy a meter Cronometrado Que es lo que hacen Los Speedrunners Sobre todo eso De supera el juego En 10 minutos Y tú Si yo Si yo Me doy por bien servido Cuando lo paso En En 20 En 40 ¿No? Y vendrán cosas peores Aquí el hielo Me hubiera caído Súper bien Para unas frías Para brincar Dice Cada quien La forma De disfrutar el juego Es muy interesante Conocer la forma De cada Speedrun Así es Eh Yo con Dejaboo Me acuerdo del Matrix Dejaboo Ah ya me acordé Por lo del gato ¿No? Por la explicación Que dicen De lo que es el Dejaboo Eh Que nostalgia Escuchar el tema De Vampire Killer Si Es precioso No y además es eso Que una rola Que te haga Muy bien cabrón Una rola Que te haga recordar Un juego Ya con eso Se me hace Que es un éxito ¿No? Ya es este Quiero ver Si aquí arriba Nada malo Ajá Lo que me digan El Lightning La doy Isaac Ha vuelto Somos Vamos Mike Nunca dudé de ti Solo Somos fieles Seguidores De Cazadores Eso Gracias Y si además A ver Y si además Lo de los speedruns Es cosa de aprender Mucho los trucos La forma de hacerlo Y así Si No y saben Que muchachos Que el tiempo Ajá Tienes que encontrar Ahí la manera De Zaparte Rápido De las cosas Es muy doloroso O sea que ese trofeo A ver Que dice De hecho En Wolfenstein Hay un trofeo En el cual te lo dan Por pasar La dificultad máxima El detalle En esa dificultad Dice No puedes guardar La partida Y si mueres Te regresan Al grupo principal Y Diego Dice Es muy doloroso Saqué ese trofeo Haciendo speedrun No pues felicidades Diego La verdad Es mucha dedicación Esa La neta Decirme suerte Aquí chicos Suerte chicos Tenemos posibilidades Todavía ¿Cuál es el cuchillo? ¿Ese? Ya ninguno Que sea Ya hablamos Tengo un segundo ¿Eh? ¡Uf! Lo logré Ese era el brinco Que tenía que hacer Segundo brinco Más difícil Después Y ya lo pasaste A ver acá Raga ya está pasando Canutas Me trolleó la muerte Pero Pero la no Creo que sí La no Ah es que te va a faltar Otra Si a veces Tras Ya cayó Se mamó ¿Eh? Ahí estoy Bien Buena ¿Eh? Buena 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 Dice acá Nivel más difícil Del juego Chicos Agárrense El que sigue Si Yo estuve jugando The Guardian Legend El hijo E hijo de mi pinche Madre está bien difícil The Guardian Legend A ver Déjame checar Cuál es Me suena un chingo ¿Eh? Si Vayan y díganle A Raga Que mucha suerte Porque si están Muy cabrones Y esta es de las mejores Rolas del juego Si 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 Cómo no Es precioso Este cuarto Muchachos Tengan mucho cuidado Cuando lo jueguen Si quieren Su agua bendita Ya Ya sé cuál es Es un shooter Y si está Bien difícil Te están tocando Unos patrones Y un MG Bien pinche feo Dice el De acuerdísimo Con Cresney Dice hola Buenas noches Maggie Sajid Buena banda Y demás banda Gracias Víctor Manuel Hola Víctor Ese raga Está sufriendo No lo culpo No lo dudo Ni tanto Hijo de No lo dudo Ni tantito Ya estamos En partes Muy complicadas Luego dice Cresney Pues depende Hay unos juegos Que puedes aprender Ciertos trucos O glitches Y implementarlos En tu juego normal No quita la experiencia Ni nada Exacto Hay juegos que hacen eso Si puedes hacer Hay varios juegos Que puedes hacer brinquitos Y que te pegue el mono Y te brincas otra cosa Y andas así Pero lo Lo interesante de esto Es Dominarlo Pues eso es lo ¿Cómo llaman? Lo indispensable Lord William Pero se la peló A huevazo Katsum Con Katsum Dice el Diego Del que le ganaste a la muerte Chingón Buenas Mike Gracias Bien Mike Excelente Lo siento De verdad que ando muy callado Lo pasaste como si nada Vamos Mike Raga está encabronadísimo Este muchachos De verdad Créanme que este es el cuarto Más difícil Uno, dos Uno, dos Es muy aleatorio El ataque Dice Pues a mi el Guardian Legend Es muy Me gusta mucho Y si es un poco complicado Pero no creo tanto Yo ese lo rentaba Yo nunca lo tuve físico ¿Qué mamada fue esa? Si pues te levantaste Uno, dos Y se fue Vamos Y vamos Sí, el Guardian Legend Yo lo jugué hace mucho Y lo rentaba Entonces no crean que me Que me ¿Cómo se llama? Que me lo aprendí de memoria Yo era buenísimo en los shooters Ahorita yo ya no Yo creo que ya no Este cuarto me va a atorar un rato Disculpenme Se animó Mike Dice acá El retroplayer Digo Último El último a ser un huevo podrido El Wolfenstein 2 La mayoría de trucos Consisten en hacer saltos perfectos Y atravesar la pared Y literalmente cruzar Todo el mapa Y memorizarlo Si das un paso equivocado Así es De hecho Pues casi muchos Muchos juegos Tienes que ser muy preciso Yo le estaba platicando a Mike Que antes del directo de ayer Que estaba jugando El Death Stranding Y que me metiera Yo estaba jugando el de Ori El de Blind Forest Y el de Blind Forest Híjole Es un juegazo Ya lo que le estaba diciendo De que lo terminé Pero créanme Que es un excelente juego Que te exige Muchísima precisión En muchos brincos Te exige Te exige memorizar Muchas cosas de los mapas Y te exige Te exige mucho el juego La verdad Y hay un logro Que se la rajaron Con ese logro De que no te maten Ni una vez En todo el juego En todo el juego Y yo así de Neta No manches Para recoger una cosa Me tenía que matar O el otro era Donde no grabes en O sea No grabes en Ningún lado Más que en la Saves Y ya Porque el juego Tiene la manera De autosave O sea Puedes grabar Antes de cualquier cosa Tú Pero no No dice acá No pidas perdón Así que ya sabes Gracias chicos De verdad Dice Yo si lo tuve Yo si lo tuve Y me gustaba Y me gustaba un buen Y si me aprendí Donde estaban los poderes Y así Si De cual De The Last Guardian Que es el shooter Que te dice Dice no me van a creer Este juego Lo tengo y nunca lo he jugado Como Chloe No manches Pues dale una oportunidad Dale una oportunidad A ese juego Créanme Créanme que no te arrepentirás Quieres reto Y quieres Este Quieres Pero no lo sabes Es que quería El hielo Ah y se te fue No Voy a hacerlo otra vez ¿Caes o qué? Si Bueno Dice Es bueno The Guardian Y demuestra que si podían poner Un mapa en un buen juego De Ness No y De hecho hay juegos De shooter muy buenos En Ness Hay uno Que aunque fuera porteado El de Image Fight Está muy padre El raga está bien tenso Y Mike Ya bien relax Tú puedes amigo Decídeme suerte Porque aquí Voy a intentar Hacer algo Descabellado Si ¿Acaso es algo Descabellado Fuera de serie Difícil de creer Difícil de hacer Además Porque viene El segundo cuarto Más difícil del juego Ya Rápido Rápido Mujer Ya lo tienes Y ya te regreso Saludos Muchísimas gracias Un gran saludo Guarda Batana Ya están peleando Con el fuerte No no manches Sácate Si Raga ya llegó A la misión 8 Va muy bien Pues va muy bien Con todo Y que se detoró Un rato Con los tres jefes Está muy bien Faster pitch Ah ya está En Deja Vu Bugeó el juego Increíble Un poco Un poco Un poco nomás Ese brinco siempre Me ha chocado Ese y este Me choca Porque a mí Se me pegaban Esas peluchas Yeah Siete de corazones Va Ajá Ok No Ok Este es lo complicado Chicos Esta es la parte Más puta Puñetera Del juego Segunda parte Más puñetera Decíanme suerte Verás Porque si hago esto Ah ya te entendí Que es lo que quieres hacer No mames Ah Te quedo Ahí no Por ahí Sube 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 Mujer Vamos No 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 Voy a resconear El El Cuero Ah ok Ahí agarraste Más corazón Uy Danubio Ahorita te contesto Bueno ¿Qué dijo? Dice Reto Zelda 2 Perras Pues no lo vas a creer Es más fácil Zelda 2 No lo vas a creer Pero El Zelda 2 Que es el de Link Mike Lo tenemos Y no sirve la batería Y ya se lo ha aventado Casi completo El Mike En una sola corrida Voy a hacer una corrida Un día Vanera Pero si es un juego De respetar También Zelda 2 Claro Luego dice Oli Leonardo ¿Cómo estamos Leo? Raga ya llegó A la misión 8 Monstruos Raar Y lo congelas Estamos en la 9 Nosotros ¿Va? Si Usamos una masa De la Pegué Pegué Chingada madre Qué pendejo Mi brinco No puede ser Que ha hecho Ese brinco Vaya Esa parte Déjenme ver algo Rápido Esto es una mamada Como no puedes brincar No Si puedes Pero no debes No debes Amigos Doppelganger Va Doppelganger Gastrocín Ay Eso estuvo Muy mamón Muy mamón Muy mamón Team Fail play Dice Fail play Team sana competencia Hoy soy raga Team Solo para variar Dice Leo Gracias Leo Pero está bien La neta estoy muy ebrio Ánimo amigo ¿Cuándo? Hashtag team apoyo A los cazadores A los socios No por lo que me ha ganado Lo que he ganado Con ellos Muchas gracias Cres Neta Qué putos patrones Tan feos Me están tocando No puede ser Que pase esto Ya pero Rápido 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 Es tu primer Continuo Muchachos No saben Si Si raga Ya continuó Creo que no ¿Verdad? Raga Va muy bien Lo que no me acuerdo Si también Él pelea Con un Doppelganger Sí Es que va A la muerte Ya raga ¿No? Ajá Va con la muerte Después de la muerte Entra aquí Sí Y ya O sea Es que ya aquí Ya está emparejado El nivel Y sí Pelea contra el Doppelganger Y sí Y creo que Doppelganger Es este O pues depende ¿No? De quién use Ajá Si entras con Trevor O si entras Con Zalpha O Alucard O con este Güey Si ese cabrón Brinca hasta Ya me iba a mojar Mucho Es que no sabes Pero yo tuve Olimpiadas Yo pasé las Olimpiadas De Transilvania A la muerte Ese Flea Man Que es Es Igor Estoy orgulloso De mi batalla Con la muerte La verdad Te lo hiciste Porque yo creí Que si Te iba a dar Un escarmiento Un escarmiento Una sacudida De orejas Muchacho Un escarmiento Me mame ahí Máquina total ¿Cómo estamos? Máquina total Con Mikey Muy bien Perfecto Raga 8-3 Anda Dice Blaze Saludos Gracias Blaze No sé Pero Raga No habla Está en modo Artista Pincho Juegos Te estima ¿Y quién va a matar Al Conde Pátula? Pues este ¿Cómo se llamaba? O sea Era Van Helsing Pero ¿Cómo se llamaba? En el En el En Conde Pátula No me acuerdo La verdad ¿Qué pedo? Ya está luciendo Acuérdense lo que dijo Y lo que falta No tengo Escarmiento No De que ¿Cómo se llamaba? De que este nivel Es difícil Este nivel Es el que más me cuesta Buen brinco Mots Escarmiento Dejen de hablar Como la rosa De Guadalupe ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? ¿Qué quieres? Team Raga Para que Mike No olvide su humildad Nunca Eso Nunca Mucho Siempre humilde Nunca Inhumilde No me mates No puede ser Team Haciosos Porque ya se murió De nuevo Ya llegó Ahí va la muerte Bueno Tiene 30 segundos De haber llegado O 30 segundos De haberlo ganado ¿Con Trevor? Sí No ya Si le llamo Perfecto Ya va a alcanzar Entonces Sí Team Saki Por el apoyo moral Muchas gracias Muchachos La calle Muy buena raga Si ves nuestro directo Muy buena Muy bien raga Máquina total Con Mikey Doctor Bomba Toven Muchas gracias Leo Bomba Toven Si es cierto Doctor Bomba Toven Oye Mike ¿Y videos de los instrumentos Que tocas Has subido a YouTube? Sí ¿Tiene en su canal? De hecho Si buscan Mike Acosta ¿Cuál es tu canal? Me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama mi canal Honestamente Ahorita les digo De hecho Tiene un video Que le Que hicimos Que hicimos Sí Que hicimos Que hicimos Que hicimos Qué mando Qué duro la función ¿Cuál era la rola? Eh, Dread and the Fugitive Mines se llama Ah, si me está trolleando esta chingada Ya me alcanzo No tengo nada que hacer en este lugar, te bloqueo Así, así es Obvio que no hay que hacer en este lugar Obvio que no hay que hacer en este lugar Está acomodando Les voy a compartir en el chat Ahorita les comparto el canal de Mike Aquí están Ahí están Tiene un espacio Tampoco así No Ya estamos igual ahora sí Ajá Me voy a poner a ver la saga Crepúsculo para estar ad hoc en el juego Oh Tim, este está bien caliente Este te está bien caliente Cántale Soft Kitty por favor Soft Kitty Milk Kitty No lo distraigas No, pues no me lo estoy distrayendo Se mamó Tim relaja la raja Oye Mike y videos Eso ya lo vi Tim, calma y serenidad Salen Raja ya se puso a serio, ya sacó la Pepsi Kick Pélate Pélate mano Ahí vamos, ahí vamos muchachos Van igual Que dramático No, en serio No, no ha pasado el 9 Te lo di un chingo ahorita Ya continuó raro ahorita Ya, acaba de confiar Bueno, hace 30 segundos continuó raro Ando desde el móvil, no puedo copiar el link Ah, no te preocupes A ver Eh No sé Jair, tú estás en nuestra comunidad Para poner ahí el enlace En la comunidad de cazadores Excelente Mike, bien ahí dice Lord Willing Gracias amigo Ánimo a lo Atlas, dice Tranquilo Mike y ánimo a lo Atlas Máquina total Te manda Te manda su 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 Genkidama Eso Dime Scatman Quis bla 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 Dime Scatman Vamos, que se vaya la pelusa Que se vaya la pelusa No, 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 no Uff, qué mamada fue esa, me dio un micro infarto, cabrón. Habíamos dicho que este salto también estaba mamerto, ¿no? Sí. De hecho, sacaron un cómic donde está Drácula construyendo el castillo. Y le dicen, mete su pollo en la pared, pero ¿por qué tú mételo y ya? Es una base de cimiento, dice. Lo necesito o todo el castillo se vendrá abajo. Ok, ya lo lograste, hijo de su madre. ¡Ahí! ¡Ahí! No se congeló el agua, ¿eh? Súbelo, súbelo, por favor, reina. Ahí está. A ver, lo sigo acá leyendo. No, muy arriba ahora. El agua, ¿qué pedo? No. Master Mike en acción. Raga feliz porque no pasan de aquí, dice. Como dice el soldadito de esta historia, ¿dónde está tu honor basura? Raga va 9-1, vas bien, dice. Sí, pues tú vas en el 9-4. Este, la neta sí está chido ver los dos directos. Se pone chida el asunto. No, y más si estás ahorita con copas arriba, ¿no, Leo? Todo bien, Leo, que chien. ¿Para cuándo las posadas, pues, Leo? ¡Saca las posadas! Hashtag chela versus pepsiquibri, dice él. Eso. Estoy tan tenso que tenía un paquete de galletas y ya. ¿Desapareció? Ya ni me acuerdo que me las comí, dice Diego. Sí. Ahí. Ah, pues es que ya vas en el... Al doppelgenga, ¿verdad? Sí. ¿Te va mejor con Trevor? Da igual, el güey es un culero. Muchas copas arriba, dice Leo. Sí, sí, pues eso ni se niega. Dice... Los veo a los dos y están casi igual, pero que Mike no se presione, dice. Leo. Mañana se arman, le pongo la casa. Si se arman, le pongo la casa y la mesa, dice. Y los juegos de mesa. Yo mañana no puedo, amigo. Tengo... Visitas en la casa. Visitas en la casa. Y en la noche tengo un evento. Yo hago tres cosas, viendo ambos directos y configurando la PC que les mostré ahora. Ah, órale. Sí. Pero, pues eso no te... Bueno. No te va a llevar mucho tiempo. Se configura rápido, a menos de que le tengas que meter algún programa extra. Buen... Buen chino interactive. Y como dices, pues chamba es chamba. Te salga. No. No. Yo tuve que hacer hasta una... Una cosa de este tipo MacGyver con una computadora, porque... La... Base de... El fogito. Es que no hay pollo allá delante, oye. Este... Yo tuve que hacer una configuración... ¡Ah, no! De una computadora. Y tuve que arreglar una base o un soporte para una tarjeta de video que estaba muy pesada para la computadora. Y para que no se venciera, le tuve que hacer un soporte de fierro. ¿Por qué? Pues... De hacerla de fierro con unos... Tornillos... Especiales. Que ni son tan especiales, pero son tornillos de... ¡Hijo de su madre! Unos tornillos de... ¿Cómo se llama? De acero. De aluminio, pues... Contra un soporte de... Plástico. El de plástico salía como unos... ¿Qué les gusta? Unos... 10 dólares. No, más. 20 dólares salía. El soporte. Y... Yo haciendo el soporte parecido con unos tornillos y unos taquetes de... Unos taquetes de mariposa, me salieron en 30 pesos. O sea, menos de... Menos de un dólar. No, un dólar. Más de dos... Menos de dos dólares. Entonces, yo creo que... Salió mucho mejor el arreglo, ¿no? ¡Lo maté! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Ah, dice... Sí, recuerdo que me toca instalar Photoshop, Illustrator y Corel Draw. ¡Ay, Corel Draw! Pueda calar. Es... Es... Tuve ahorita una experiencia muy mala en esta semana. Porque un cliente quiso que lo desinstalara. Y que lo reinstalara. Ya me ganó, ¿ah? Ya va contra... Ya le ganó al Doppelganger. Es que trae algo a bendita, Raga. Pídame la pelita. Sí, Raga. Ya llegó al nivel 10. Sí, ya. Amigos, van atrasaditos. Ya sé. Ya lo pasó, Raga. Sí. Mató al Doppelganger. Sí, pues sí. Trae algo a bendita, ¿no? Ya me la pelé yo. Ya perdí. No. 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 Este nivel también está castroso. Sí, pero... La trae muy sencilla con ese mono. ¿Con Alucard? Ajá. Mi única esperanza es que vaya a estar perdiendo, pues. Pero... Lo dudo mucho. Ya ahorita a estas alturas, ¿no? Ya avanzado. Ah, pues ahorita. De todos modos llega. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque yo estoy bien pendejo. Me vi bien pendejo en esta pauta. Lord William, no entiendo, dice. Disfruta, Mike, dale. Fab Rojo te manda saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, shit! Raga ya nos alcanzó y nos adelantó. Sí, honestamente, Raga se llevó ya cruz directo a muchachos. Por la distancia. Que saque su cinturón. Díganle que vaya sacando su cinturón de campeón. Sí, sí, sí. De todos modos no se lo íbamos a quitar, pero... Uff. Pero que lo saque y que lo presume así de... ¡Ja, ja, 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 ja! Luego lo retaremos en otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Lord William, pero no entiendo por qué tú no te puedes hacer murciélago. Porque... Raga trae otro personaje. Porque Raga trae un personaje que es Alucard. Yo traigo a Saifa, morir. Ajá. Saifa es una maga. Bueno, es una cleriga. Pero... Es una hechicera, ¿no? Es una runemaster o algo así. Ya ves que es lo que te manejan acá. Alquimista. Es un alquimista. Ya me acordé. Y este... Y Alucard es el que se convierte. Es el hijo de Vaunt de Drácula. Y que se convierte en Murciélago por eso. Agarro otra ruta y agarro a Alucard. Porque el... Nivel de Saifa lo tiene más medido Mike que... Que otros, pues. Y así estoy valiendo verga. Imagínense con... Con el otro. Y su trampa usando Alucard. Dice ya. No, no, no. Para nada. Dice... Porque puedes escoger tu acompañante en este juego. Dice Alucard que vuela. Saifa que usa magia. O Grand que escala paredes. Que escala paredes. Que si se fijan no hay muchas paredes. Pero sí, sí puede escalarlas. Ahora Mike está tenso. Sí. Pues no. Realmente no. Ya me... Ya me resigné. Dice ánimo. Rag está pierde y pierde. Pero ya me lleva mucho ventaja. ¿Qué Castlevania estamos jugando? Víctor. Estamos jugando el 3. Drácula's Curse. Drácula's Curse. El 3. De NES. El último que salió para NES. Sí, ya comienzas del juego. Es un nivel. Elijas. Ah, sí. Ya está explicando. Ah, mira. Está explicando ahí el... Ven, ¿crees? Lord. La clave estuvo en el salto del hielo. Sí, es que ahí es el problema que... No salió. Es muy difícil que salga eso. Y no salió. Esa es la verdad. Y otra vez todo. Ahí fue el cuello de botella. No, el cuello de botella fue en Frankenstein. En el monstruo. Ah, ok. Ahí fue donde valí verga. Yo te doy un besito, Mike. Dice... Dice Lord Williams. Los que quieran me pueden dar. Y son bien recibidos. Y desde el principio. Y desde el principio. No, man. Esto ya sucedió, amigos. Jugamos como nunca y Raga no ganó como siempre. Y Raga nos ganó como siempre. No, no es cierto. Sí es la primera vez que jugamos. Así es. Estuvo muy difícil. Dice Lord Williams. Ya valimos... Hashtag, ya valimos madre. Ahí está. Pero acuérdense, muchachos. Una cosa... Y es lo que le estaba diciendo a Raga el día jueves. Estaba jugando el Castlevania 64. Si un juego te empieza a hacer corajes... Sí, déjenlo. Déjenlo. O ya, o sea... Es que los juegos realmente no te tienen que ganar así. El juego literal es para que te diviertas. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Maldita sea. Un juego es para que te diviertas. Sí. Si por alguna cosa de mecánica o algo... Está... Está justificable... Se vale quejarte. Se vale hacer... Este... Enojos así bochornos como... Como... Uff. Como bien... Como bien lo estamos viendo, pero... De eso a que te gane el juego y estés enojadísimo y... Ya no quieres nada. Sí, nunca, eh. Nunca hagan así con los juegos. Y el juego literal te frustra y ya no quieres jugar por eso. Por favor. Déjalo. Déjalo. O sea, sí. Ah, ya llegó. El sueño aún no termina, no dejes de luchar hasta el último segundo. Exacto, exacto. Si no... Puedes a la primera, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar. Pero que... De eso a que hagas corajes... Sí, no, nunca. No, la verdad no. Digo, yo... Como les decía, yo jugué Ori. Ori es mucho de repetición en muchas escenas. Y créanme... Llegué a un punto en el que sí empecé a hacer corajes. Perdónenme, chicos. Perdónenme lo que voy a hacer. ¿Te vas a dejar matar? Sí. ¿Vas a romper mi corazón otra vez? No, no es cierto. Ya Raga está más delante. Así es, Icer, gracias. Hola, ¿qué tal Mike? Dice Luis Fernando Mendoza. Hola Luis. Buenas noches a todos. Qué buen juego. El mejor de Castelvania de NES, amigos. Te acuerdísimo, amigo. Nada de hashtags. Sí puedes, ánimo. The dream is not over. Dice Chris. Vamos a... Vamos a echarle ganas. Ajá. Luego... Por eso le decíamos que los speedrunners si los alcanzas, no te rindes. Ah, pues claro. Claro, claro. Y luego dice acá... Muy cierto lo que dicen. Pues sí, Frank Cruz, ¿cómo estamos? No. No. Solo un milagro, Mike. No hay... Hasta dos necesitan... Pero no son necesarios los milagros. Aunque lo terminemos ya con eso. Sí. Vamos, Mike. Lo importante no es ganar. Lo importante es que el otro pierda. Ja, ja, ja. Así exacto. Ánimo, ya perdió de nuevo Raga. Lo malo de ese nivel, les voy a decir algo, chicos. Del nivel que está Raga, es todo lo que lo regresan a él. Eso es una gran... Ah, bueno, es que sí. Sí, cuando mueres, te avientan hasta el principio del nivel. O sea, no es de que tienes un checkpoint, pues. Exactamente. Sí. No es como en este, que cruzas fuerte y ya. Ajá. Luego dice, ¿qué tal te pareció Darksiders 3? No lo he jugado, pero se me antoja, eh. Yo sí. Yo sí, y a mí sí me gustó. Está muy padre la mecánica. Lástima que cuando lo jugué, me topé con un bug y lo dejé, porque de plan... Dije, hasta que lo arreglen y hasta que saquen la reparación de ese bug, lo voy a arreglar, porque lo voy a volver a jugar. Y ya lo arreglaron, pero no ha tenido chance de jugar. Está muy padre el juego de Darksiders 3. Lo que no me gustó es que volvemos a lo mismo. El juego tiene muchos años de diferencia entre uno y el otro, y se te va el cassette de qué estaba pasando en el mundo. Te dan un pequeño resumen, pero pues no es lo mismo. No, no es lo mismo. Raga volvió a perder. No. No dejes que el juego se convierta en tu ex, dice Leo. Nada de eso, nada de eso. Raga pierde y pierde. Ánimo, rendirse no es opción, vamos. No, no, claro, lo vamos a acabar. Jamás. No, este no, para empezar no se va a lista negra, así que ni lo piensen porque este no entra. No, porque este ya lo hemos acabado. Ya lo hemos pasado. Y aparte, este, pues esto está competencia, o sea, esto hasta que se acaba es cuando se acaba el juego. No, no de que, ah, ya ganó, sí, ya lo apago. Bien a la burrela gan, muchachos. Vamos, vamos, échenle porras al mic. Dice Jair, a mí un juego que me hizo pegar corajes fue el Oddworld de PlayStation. Es difícil el juego, la verdad. Sobre todo, a mí lo que me molestaba de Oddworld era el control, no se me hacía muy bueno. Y las... Está muy chafado. Las cámaras, la vista, la cámara del juego era lo que me hacía hacer corajes en ese juego. Hubieran jugado primero el 1 y luego el 2 y después este. No, pues no, nos amanece aquí, güey. Sí. Directo eterno, ¿no? Sí, el directo acá más largo de la historia. Ánimo, ya perdió de nuevo Raga, aún no puede. Ja, 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 ja. Ahí está, ya lo pegaste. Adiós. Esta madre, pinche juego. Ja, 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 ja. Rápido, rápido, rápido. Y luego dice aquí... Disculpen, me perdí el inicio. Están jugando... Están jugando Raga. Raga está jugando en su canal el mismo juego que nosotros para ver quién lo termina primero, Luis Fernando. Y nos va ganando. Y nos va ganando, pero ya estamos ahorita alcanzándolo. Listo. Ah, este también como me desesperaba este nivel. Este nivel es asqueroso. Ya salió Darksiders 3. Sí, así es, Chino, ya salió el Darksiders 3 desde el año pasado. Y ya viene un Darksiders nuevo que es el del pistolero y ese juega completamente diferente porque parece como un diablo. Y promete. Me mató, me mató. No mames. Yo creo en ti, ánimo. Venga, 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 no mames. ¿Alguien sabe dónde vive Raga? Sería una lástima que se le vaya a Lalo. Leo, no eres el primero ni el único que ha sugerido eso. Ya estoy igual que él, ¿verdad? Me voy a matar, Ralo, no tiene caso. Dice, hasta el último segundo nunca dejes de luchar, amigo. Va por ustedes, banda, de veras. Dice, te van adelante. Ay, ya no, pero ya estamos en el mismo nivel, ya con eso. Lo dice, a la Punch Out. No, no vamos a ganar de por default, ¿no? Esa cómo estuvo de increíble también. Punch Out estuvo genial. Y fue Raga, él, que nos dijo. Sí, que sí se le podía ganar por default al... No, por decisión, por decisión. Necesito armas y no traigo. Aquí voy a morir, de una vez que los aviso. Esto está muy caro. Ay, luego el cuate este disparándote de tres. El pedo aquí, más que nada, es del monciélago. ¿El que pasa? Mientras puedas luchar, lucha. No sabía, imagínate, ya veré los gameplays. Sí, chécalos, chécalos. De hecho, yo jugué en Facebook, jugué el Darksiders 3. Maté al primer jefe, porque también este, pues era, yo iba en blanco. Y está difícil el juego, está complicadón. No es como los otros que llegaba así, le ganas al jefe bien rápido, le encuentras rápido la mecánica. Este sí es de mecánica, el Darksiders 3 es de mecánica complicada. Ojo, no es que diga que mecánica imposible, o sea, pero sí tiene un poquito de comparativa de que dicen que sí es como de... Un poquito de dificultad tipo Dark Souls. ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, a los jefes les tienes que ganar tipo Dark Souls y todo eso de que tienes que esquivar y hacer acá ataques especiales y todo medio manchado. Ajá. Pero, está muy bien, o sea... Sí. Hay chance, hay chance. Sí, hay chance. Ya no. Ya no hay chance. No que ya, dice... Esto está más tenso que el tiroteo en ascenso. Hay como de Naked Gun, ahí... Ok, voy a intentar algo aquí, chicos, a ver si me sale. Perfecto. Perfecto. Sí, te salió. ¿Crees que tienes razón? No, 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 está muy caro. Por tu mamá, pincha araña. Y a quién controlas a la mujer, ¿verdad? Sí, a la mujer de Darksiders. ¿Cómo se llama? Ira. No, sí es ira. Sí, creo que es ira. Ira. No te rindas, Mike. Mike, ya vas adelante. Ánimo, no dejes de luchar. Ya vas ganando. Este pinche cráneo, como se llama ese verga. Calaca, verga. Esa verga. Ya vas más adelante que raga, dice él. Ay, esos péndulos. No, no, ya no acordé de esos péndulos. Wish me luck. Luck. Me, luck, luck. Ahora. Ah, ahí está. Ay, casi. Ahí sabes que es lo que me daba mucho pánico, el pinche slowdown. Es horrible. Es horrible. Ya aquí si mueres te dejan ahí. Sí, no, me regresan todo. ¿Neta? Sí. Sí. ¿Cómo va, raga? Estaba otra vez desde atrás. Desde el nivel 1 a 1. Había un lugar donde podías recuperar. No sé si ahí. Bueno, pero tienes tres vidas. Pero te regresan todo, dice. Pende. Ah, te regresan ahí. Yo piqué hasta algo al lado. Pero tú no así estás un cachote. Sí. A ver, dice acá. Sajin Lee. Lee los comentarios. Perdón, perdón. Vas ganando, Mike. Tu mamá, dice Diego. Ya vas más adelante que raga. Furia. Así es, bandana, banana. Así se llama. Furia. Ra. Es la que juegas en Darksiders 3. Ya ha alcanzado una raga. Ese pinche cráneo como verga se llame, Mike. 2019. Este 2019 me he lucido, chicos. No pueden decir que no. No, aún no has ganado. Tú sigue luchando, si puedes. Si puedes, lucha. Ah, cagué. Pero bueno. Se votó el directo de raga. No hay forma de pasarse. Dormito. Ah, ya. Ya regresó el directo de raga. Y otra vez lo regresaron a la 1. Ahí, ese saltó en una de la pánico, ¿eh? Pánico. Pánico. Senoke no, a lo punch out, a lo atlas. Ya lo alcanzaste, dice máquina total. Team cazadores forever. Ya regresó Sajin. Yeah. No, para nada. Sigue, vamos, fuerza y habilidad, Mike. Solín. Ahí está. Y ahora, taca, 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 taca. Muy bien, Sizer dice que ahorita está jugando el Kingdom Hearts 3. Taca, 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 taca. Ah, mira. Ví bien engañado toda mi vida. Cree que el copete te pegaba, güey. Por favor, no, cabrón. No seas así, hijo de la chinga. ¡No! Casi. No. Casi. Serge deja de spamear. Ya valimos mal el chat raga haciendo su esencia. Ánimo hasta el último segundo. Muchas gracias. Ese es el último jefe. Así es, Chino. Así es. Ahorita estoy jugando a Kingdom Hearts 3. Gracias, Izer. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Tócale el corazón a Mike para ver si se está latiendo rápido. Desde aquí lo puedo ver como palpita del pecho. ¡No! ¡Oh! Ánimo, sigue luchando. A ver, Serge, dile que ya muy bien. Que va muy bien. Vas muy bien. Gracias, amigo. Ya. Bastante bien. Bastante bien. Tú puedes, Mike, tú puedes. Todo el mundo te quiere aquí, Mike. Que lo tome con calma. No se estrizaces. Ya era tuyo, Mike. Ja, 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 ja. Sí. Si es que el último golpe que tiró que falló, de hecho falló el último ataque. Y la bronca es que el último golpe que le tiró al wey, es muy difícil de... Es virtualmente imposible esquivarlo. La verdad, la neta, no se puede. Y baja un friego. O sea, baja cuatro rayitas. O sea, tiene dos golpes aquí. Ya es tuyo. Muy bien. Tú puedes. Lucha hasta el último segundo. Puedes hacerlo, dice el buen 3. Echándote porras. Echándonos porras todos. Gracias, muchachos. De veras, gracias. Son la onda. Este cabrón se quedó como mi hijo en el mundo 1 de Mario Bros. Cerca. Sí, no. Aquí es este, sacar... ¿Cuánto puedes tener? 99, ¿no? Sí. Pero, pues, con 60 y otro... Con 40 a la hora. Ok. Ya está repitiendo otra vez por la hora. Es lo que me preocupa a mí. ¿Qué repitas? Te quedó esta y otra vida, ¿no? Sí, repito acá, ¿no? Muchachos, está... tiene taquicardia. ¿Un cigarrito? Ya está, tengo uno. Ah, ok. ¿Dos? ¿Tres? Un traguito de cheve antes de la acción. ¡Buena! 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 ¡Pam! Se brinco muy mal. Pero ya salió. ¡Buena! 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 Yo sabía, yo creí que tenías que unincarte el copete, güey. Me asusté ahí. Talento llegar al mínimo con la mitad. Si no, 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 no. Yo creo que tú y todos, güey. En el directo se asustaron. Tere, tere, tere. Mira, te tiro uno cortito el hijo de la chingada. Listo. Se acabó, cabrón. Se acabó, cabrón. Se acabó. Súmate esa pinche Drácula, valeverga, cabrón. Esto se acabó, muchachos. ¡Bien, cabrón, bien! Y te lo aventaste como aproximadamente... ¿Tú? Dos... Como una hora... Una hora y veinte, yo creo. Una hora veinte. No, como una hora treinta. ¡Voy al baño! Espérenme. Eso era lo que le estaba evitando que ganara, eh. Ahora sí, los leo. Eso está bueno. Eso está bueno. No seas grosero, Blaze. Ragamex merece mucho respeto y al contrario. Así es, muchachos, Ragamex. Como les hemos dicho. Raga fail ya apareció. No, no, no. Como les hemos dicho mucho. Raga es un maravilloso jugador. Tiene de todo para ganar y todo. Obviamente, como estábamos viendo ahorita con Mike. Su problema o su asunto con él es el problema de la suerte. O sea... Un brinco y te da en la torre. Un brinco mal y te da en la torre. A ver, sigo. Dice... Raga hasta quiere fumar. No seas grosero, Blaze. Ragamex quiere... Dice... Muchas gracias, Leonardo. Hay un experimento. Mejoré para otros. Mejoraré para otros. Ah, no. Perdón. Chupate esa, Ragamex. A ver. A lo Atlas. A lo Poncha. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ah, no. Acuérdate. Aquí vamos a poner la de Karate Kid. Ah, sí. Déjenme la pongo. Veintitrés personas en el chat de Ragamex. Qué increíble. Sí. Qué increíble, banda. Diecinueve aquí. Guau. Ok, sí. Veo que están corriendo. Ya lo... Lo logramos, banda. Sí, ya lo... ¿Vamos marcándole a Raga o qué onda? ¿Cómo ven? Sí. Palió, no me quedé en la... No. No, no. No, no. No, no. No. Y ya, porque si no, no... Nos, nos... Nos copyright, nos copyright. Nos copyright. Nos copyright. Mike fue a descargar esa cheve. No, no, no. No. A lo Poncha. Felicidades. Felicidades Mike. Aquí, buena partida. Todo esto se debió a Como a la Willy Smith No, banda Yo siempre confío en ti Lord Williams Ah, está genial este red Márcale, ¿le marcamos o qué? Vamos marcándole Ahorita está en pausa Sí, márcale, a ver qué pasa ¿Esto no lo podemos poner ahorita? ¿En dónde? Sí, pero tendríamos que ponerlo en el escritorio Descargarlo primero en la computadora Ahí está Raga, muchachos ¿Qué onda, mi querido Raga? Hola, felicidades ¿Qué onda, amigo? No, me cagué Nomás poquito, me consta ¿Estás de acuerdo que ese nivel Esa sección en la que estás precisamente ¿Es una patada en los huevos? Sí, la ticha es el tema O sea, si no llegas con energía Mínimo para dos golpes Dos golpes, dos golpes Ya valió madre Estoy de acuerdo contigo De hecho, ahorita donde estás ahí pausado No sé si recuerdas que hay una carnita En esa pared No recuerdo Me comentaron Me comentaron acá en el chat Que habían terminado Y me decía La verdad No, no No he llegado Es que me atoré en esa parte Y me dame, dame, dame Porque me dijeron Que en algún momento Tú me atoraste en el anterior nivel Sí, 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 sí Y te voy a decir una cosa Quise hacer unos atajos Pero No salieron Solo me salió uno en la parte de los péndulos Lo que viene después de donde estás Y la verdad es que me acordé de tu recomendación Y en vez de usar el hielo Usé el agua bendita Ok, ok Es que el doppelganger es una cochinada ¿Estás de acuerdo también? Sí, está Está horrible Está horrible O sea Ya, ya, ya Hasta acá Lo que no recuerdo Si por ejemplo ahorita me matan ¿Hasta dónde me regresas desde el principio? Sí No Sí, sí En esta pantalla Creo Ah, esa pantalla Ok Sí Yo creo que ya de acá Pues no Bueno, no No, pero Es que el problema es que no he practicado esta parte ¿No? Por un momento voy a la otra Ajá Y ahorita para mí esto es nuevo Entonces Ya Fíjate rara Te voy a decir algo Y te quiero felicitar Porque traías Veinticuatro views Hoy, amigo Y traes veinte No has bajado de veinte Nosotros estamos en dieciocho Y traíamos veintiuno también Algo así Y tenemos que hacer esto más seguido, amigo No, pues La verdad Ya no sé que te acuerdas Porque puedes estar acá Un Un Algo para calmar No, publicado La verdad es que Un parche Mira, yo hubo dos partes Que Que Unas gotitas de manzana Que flackeé mucho, amigo Que fue Antes del monstruo de Frankenstein Ahí perdí Y me perdí tres vidas Ahí, mano Y luego el doppelganger Y luego en esta parte Antes del doppelganger Que fue asqueroso Y estaba Estuve a nada De la taquicardia De la taquicardia, amigo No, es horrible Es que lo que estresa Más que Más que nada Es que el juego Es muy injusto Es demasiado injusto De hecho Kresnik Aquí en el chat Nos comentaba Que hoy a mí Los patrones Que me tocaron Salieron diferentes Horribles Horribles ¿Sí? Oye, ¿qué te parece? Si me lo permites Cambiar un poquito Las reglas Ya que ganamos Si nos escribes Una bomba En la comunidad No, pues déjame Les pienso Porque no, les doy muchas Tú dale, tú dale, amigo El tiempo que necesites Échale candela Y nos la compartes En el transcurso de la semana Me comprobás lo que hay Pero muchas veces Me pongo allá A pensar la luna Genial Les preparo la bomba Órale, va ¿Cómo, cómo te sientes? Y esta rosa Y esta rosa Me ponen aquí Como la rosa De Guadalupe, amigo No, sí La verdad Sí me divertí mucho Qué bueno Esa es una realidad Me divertí muchísimo Creo que por ti Por lo que estuve viendo aquí Con la banda Creo que igual Pues se divertieron Que eso era Lo del objetivo Claro Más allá de que Que me dieron No, pero Aquí la banda Sí me estuvo diciendo Este Pues algún castigo Y todo A lo mejor Si les gusta El stream y todo Y hacer vosotros Sí Pues igual Ya vamos poniendo Castigos o premios Va Y pues vamos rotando Los dos igual Y que vayan votando Los porquéjuegos Y ponemos allá Una No sé Una encuesta O algo Y pues ahora Sí que ellos decidan Que nos damos una carrera Sí estaría padre De hecho Este Pues para organizarnos Algo próximamente La verdad es que Nosotros En lo personal Te queremos agradecer Un buen Porque mucho Mucho del crecimiento De este canal Y de lo que hemos Hecho últimamente Ha sido siempre Con tu apoyo Y la verdad es que Que nos ayudaras Con esta dinámica Y todo este show Te lo agradecemos Infinitamente amigo No 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 Para nada Muchísimas gracias Ustedes Al contrario Ya saben Que yo siempre Con muchísimo gusto Y Ya saben Que también Soy un fan De los De los Muchas gracias Nosotros somos fans Tuyos Sí De hecho Estás siempre En nuestras conversaciones Y nuestras oraciones Amigo Muchas gracias Igual Hasta a mi me dolía Cuando perdías Que en el nitro De Castelvania El jueves No ese día Sí me estresé horrible Y aparte la verdad Que estaba un poco apurado Ajá Pero por favor Y como fue Tres semanas Y me complico Ya después de las diez Claro O sea Una catástrofe Es el aire Pero voy a retomar Ese maldito juego Porque No puede quedarse así No y seguro Que pues La verdad Vaga es que Yo tengo Tenemos tu directo Aquí en En la pantalla En la En la pantalla Plana Lo hemos estado viendo En la tele Y así como que De reojo Estaba viendo Y decía Por dentro Y creo que Por fuera Todavía lo dije Ya me ganó Yo me declaraba Una derrota Ya Ya pasó Ya está en el otro Hijo Le decía Ya valió Porque hubo una parte Donde tú ya Creo que ya ibas Como uno o dos niveles Adelante de mí Híjole man Sí pero luego Te arreglaste Mike se atrasó Dos Sí 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 Fíjate lo que dice Chino También dice También ganamos Nosotros los espectadores Porque nos hemos divertido En ambos canales Así es Eso precisamente Era el objetivo Ese es el objetivo Principal de esto No lo olviden Nunca muchachos Aquí yo me estresé Horrible Y me metió Mi ojo A las horas Pero No No Lo que dice Chino Exactamente Te lo juro Lo de la taquicardia No es mentira Raga Hasta me dijo A ver mira Le sí le pedí a ese hit Que me revisara Porque No sé si te pasó Yo empecé hasta temblando Mano Sería buenísimo Hacer estos directos Con algo Desconectado A ver Tengo una aplicación Para enchufarnos Al corazón Acomendar Dark Souls Que cada vez que pierdes Te cortan la sangre O que si pierdes El agua bendita Te den un choque Que te den toques ¿Qué procede raga? No pues digo Yo Este No sé Lo que Ustedes digan Yo me imagino Que ustedes ahorita Se siguen de largo Hoy tienen directo largo Posiblemente Estemos aquí Otro ratito Otro rato Con la banda Porque si Es tempranón Este Igual cambiamos algo Pero Te estamos monitoreando De todas formas Por si Por si seguimos ¿No? ¿Qué onda? No, no Le preguntaba Porque lo que Te había comentado Yo hasta allá Ya terminamos Ok Me lanzo Al directo De los cazadores Ahí voy a estar con ustedes Pues acompáñanos Otro rato acá Mi querido raga Perfectísimo Perfectísimo Te mandamos un abrazo Y pues Me lanzo con ustedes A seguir con su directo Créeme que Que te admiramos Te estimamos Y te queremos muchísimo Amigo Muchas gracias Muchas gracias Igual hasta aquí Muchísimas gracias No, no raga A ti A ti por apoyar Esta dinámica Y a ver A ver De que juego De que juego Ahorita te mando Una foto De mi cenicero Amigo Para que veas Como quedó Como acabó Yo creo que Lo tienes Bien merecido Amigo Entonces Este Digo Lo acabamos antes Pero Que esto Del cenicero Y del tabaco No No cuenta Como Como esteroides Muchachos Para que ni digan nada Te mandamos Un abrazo Raga De veras Muchísimas gracias Igualmente Un saludo Un abrazo A los dos A quien Y Mike Muchas gracias Y gracias a todos Tus suscriptores Amigos Gracias de veras Por acompañar en esto Y gracias a los suscriptores De Cazadores del Ocio Y a Zack Games Que andaba Cambio y Cambio De bando Y bien No perdió la tanga De Scarlett Johansson Dice Un saludo A toda la banda Que está ahí Con ustedes Claro Un saludo Muchísimo Yo igual Así como ellos Yo igual Soy igual De los De los Cazadores Muchas gracias Gracias Raga Y pues Espero que sea divertido De verdad Vamos a ver Digo Perdón que así Ya por último Raga A ver si podemos hacer Como un Un mejores momentos De esto Ya lo iremos planeando Y ya que está el video Te lo Lo subimos Y lo checamos Así es Muy bien Un abrazo Raga Muy bien Igualmente Un abrazo A los dos Un saludo Gracias amigo Bye bye Bye